Oigan, pues una universidad, es la de Maryland, la Universidad de Maryland, asegura que pues a través de que personas que pues padecen del corazón y ya ven que algunas personas que padecen esta enfermedad, bueno, problemas cardíacos, les recomiendan en ocasiones, los doctores, pues que tomen la aspirina, ¿no? Entonces a través de esto hicieron un descubrimiento muy interesante, ¿no? Sí, se dieron cuenta que las personas que estaban en el hospital y separaban los que ya sabían, esas personas ya consumen ácido, bueno, la aspirina, la cantidad que les dan los médicos, porque hay que ser bien cuidadosos con este tema, la aspirina no se puede consumir nada más porque sí, es bien peligroso cuando la gente está saludable y la consume nomás porque alguien les dijo que es saludable. Bueno, los doctores separaron al grupo de personas que sabían que ya la consumían por cuestiones de salud, de problemas cardíacos y las personas que no lo consumían y se dieron cuenta que era menos probable que fueran a cuidados intensivos. Entonces, bueno, esto es algo que les da pues esperanzas porque además es un medicamento pues de muy bajo costo que cualquier persona puede encontrar, ¿no? Claro, es muy fácil de encontrar, es muy común, es muy conocido, se sabe que, bueno, los efectos secundarios sí existen, es bueno decirlo, eso también, o sea, no se puede consumir mucha aspirina, por ejemplo, o cada rato ni nada de eso, hay que tener cuidado. De preferencia, amigos, pues consulten a su doctor, ¿no? O sea, si ustedes sospechan que tienen COVID obviamente, pero es importante, ¿cuáles beneficios encontrar? Pues lo que hacen sí la aspirina, que es por lo que la gente que tiene estos problemas lo consume, es que diluye la sangre, por eso es peligroso consumirlo si tú no tienes problemas de corazón. Y entonces, al diluir la sangre evitó los famosos microcoágulos o, bueno, los coágulos que muchas veces generan problemas o que son a veces lo que puede hacer que una persona fallezca de COVID, ¿no? Por la misma inflamación y todo eso, ok. Sí, todo esto, entonces, este, con esto evitaron pasar a cuidados intensivos, que ya sabemos que en cuidados intensivos ya cuando te ponen también el respirador, pues ya es una circunstancia muy grave. Muy delicada. Bueno, aquí en México, siete de cada, ¿qué? ¿de cada diez? Siete de cada diez que llegan a ser intubados, lamentablemente fallecen y no me gusta comentar este tipo de cosas porque, pues, mucha gente obviamente se asusta y dice, no, pues entonces que no me intuben. Este es una decisión, obviamente, que eso se hace en familia y es una decisión, pues, personal porque obviamente hay riesgos y los doctores lo saben y los doctores lo dicen, ¿no? A la familia, bueno, cuando ellos creen que es necesaria una intubación, pues lo van a decir, ¿no? Y probablemente exista, pues, más posibilidad que les salve la vida, pero tal vez no, o sea, es un, ¿no? Es una situación ahí muy, muy riesgosa, pero es muy bueno saber que, pues, este tipo, por ejemplo, la aspirina, tiene beneficios. Pues, insisto, esto solamente, pues, lo puede recomendar un doctor. Aquí estamos hablando específicamente de un estudio de la Universidad de Maryland que, bueno, pues, es relevante, es bueno conocer el tema, pero interesante, este, será, pues, ver cómo lo aplican los médicos en México, en Latinoamérica en general. En ese sentido, yo estoy seguro que ya lo estarán haciendo, pero qué bueno determinar desde un aspecto científico que tiene beneficios específicamente del COVID, algo tan común, ¿no? Ajá, y bueno, de hecho, yo digo que no se aplicó a infectados del virus en general, o sea, eran personas que ya lo consumían, nada más querían saber el efecto, y se han dado varios estudios, aquí en Monterrey, se está haciendo un estudio también con los asmáticos, porque se han dado cuenta que hay un medicamento que consume los asmáticos que está evitando que se pongan graves, y igual en este caso, ¿no? Se están dando cuenta que hay medicamentos que ya consumen, como es la aspirina, que en este caso eran una cantidad mínima, creo que son 81 miligramos, una cuestión así muy chiquita, y se dan cuenta que está teniendo efectos positivos. Digamos, fue como causal, ¿no? Fue circunstancial, igual es circunstancial lo que está pasando aquí en Monterrey con los asmáticos que han descubierto que cierto medicamento, que ahorita todavía no lo decimos porque, pues, está en desarrollo esta investigación, es posible que tenga beneficios también contra el COVID, es un tema que ya les comentaremos más adelante, pero bueno, muy interesante el tema, bien por la Universidad de Maryland, todo este tema, se está volviendo cada vez más grande el catálogo, ¿verdad?, de posibles medicamentos para el tema del COVID, ¿no? Y esto, pues, poco a poco se va a ir entendiendo. Llama la atención que la FDA, pues, ya aprobó el Remdesivir en Estados Unidos, mientras la OMS dice e insiste que para ellos no funciona, ¿no?, que no sirve para nada, pero bueno, son también cosas que ya veremos más adelante si realmente funcionan o no, es todo muy nuevo todavía. Vamos a otro tema, ¿no? Uh-huh.